Hola amigos, estamos en la tercera entrega del curso de Enduro de Yamaha. En este tercer capítulo lo que os vamos a enseñar es las técnicas para afrontar una crono enduro, es decir, el paso por curva, el paso por un peralte, algún salto y todo lo que nos podamos encontrar en ella. Lo más común que nos vamos a encontrar en una crono en una carrera es una curva plana, en este caso la curva está seca, así que la técnica debe ser distinta a cuando está húmeda. Lo que debemos hacer es apurar la frenada lo máximo posible justo antes de la curva y una vez entremos en la curva intentaremos hacerla derrapando pero mínimamente para así hacerla rápido. La posición encima de la moto debe ser una posición firme a la hora de frenar y una vez ya vayamos a entrar en la curva debemos sentarnos en la parte delante de la moto con un culo en el ángulo del asiento y la moto un poquito inclinada. El gas debe ser progresivo hasta que ya una vez tengas la moto encarada puedas abrir gas a fondo. Vamos a ver la práctica. Apuramos bien la frenada, bajamos una marcha, frenamos. Otra cosa que nos podemos encontrar en una crono es una curva con peralte. El peralte debemos aprovecharlo lo máximo posible para así tener la mayor inercia. Nos apoyaremos bien e intentaremos salir lo más rápido posible. Para ello lo que haremos será apurar la frenada de pie y cuando ya estemos estabilizados nos sentaremos y empezaremos a abrir gas. Todo la posición aquí, de pie, de pie, de pie y nos sentamos. Un obstáculo que nos vamos a encontrar en una crono enduro es un salto, en este caso de motocross. Muchas veces en las carreras de enduro meten secciones de circuitos de motocross en las cronos. Este es un salto con poca rampa, por lo que debemos traer bastante velocidad desde el principio para poder llegar bien a la caída. La posición encima de la moto debe ser una posición, por supuesto, de pie, agarrando fuerte la moto tanto con las manos como con las rodillas y una vez lleguemos a la rampa acompañar la moto con el cuerpo. Justamente en el aire debemos relajar un poquito la parte superior del cuerpo para así cansarnos menos y poder meterla hacia delante. Al caer, medio segundo antes de caer abriremos gas para justamente al caer que la rueda de atrás ya empuje y la recepción no sea muy brusca. La posición que debemos adoptar al caer debe ser una posición más que nunca firme para que la recepción no sea muy brusca y abrir un poquito de gas para así amortiguar mejor la caída. Bueno amigos, estos son los consejos que os puedo dar para afrontar una crono enduro con la mayor seguridad posible y nada, disfrutar del monte con cabeza y nos vemos por las trialeras. Gracias. 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 Gracias.